Música Super buena Música 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 hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estoy un día más de pesca voy a estar pescando hoy con tres cañas esto es la playa del fort de soto por allá está el skyway voy a estar pescando con chopitas y alguna que otra mojarra y una vez más para todas esas personas que me preguntan y tienen la duda aquí están los tres combos que estoy usando hoy las tres cañas son chimanos terra mar esta es mediana peso mediano de 7 con 10 con un daigua bg 3000 sedal de 30 libras de la yosuri aquí está no tiene nada de ciencia un plomo de una once y media para estas cañas cuando son cañas más grandes pues utilizo un plomo un poquito más grande de 3 11 recuerden sedal de 30 libras plomo en forma de huevito de una once y media un quita huerta medianito no tan grande aquí está el fluorocarbono casi dos pies un pies y medio dos pies y un anzuelito circular número uno ahí está de la música empecemos a ver amigos una chupita tengo algo bueno aquí amigos yo creo que es un rojo amigos esto es un rojo muy bueno amigos efectivamente amigos muy buen rojo me que bien pelean estos rojos amigos ahí está posiblemente esté demasiado pasado de medida vamos a ver miren amigos hermoso este rojo recuerden que tiene que estar entre 18 y 27 vamos a medirlo a ver que va amigos hay que soltarlo tiene 29 pulgadas pero ahí está siga siga está muy bueno este también amigo muy bueno miren miren voy a medirlo igual pero yo creo que también está pasado de medida pues si amigos efectivamente 29 pulgadas también hay que soltarlo ahí está ahí está amigos una chopita sigamos otro más bueno estoy en la última caña amigos vengan para acá también está muy bueno amigos vamos a ver La Valle de la Valle de la Valle de la Valle de la Valle. el tercero de hoy amigos vamos a medirlo igual que también creo que está muy pasado 28 pulgadas amigos hay que soltarlo también recuerden que es entre 18 y 27 sigamos otra chopita amigos miren esta caña amigos hay algo ahí que bueno amigo que bueno que bueno muy bueno la verdad que bueno este está por lo menos por las 30 pulgadas wow vamos a ver guau qué belleza qué belleza miren esto miren esto amigos el cuarto vamos a medirlo para ustedes pero este ya está como en las 30 o 31 pulgadas 31 pulgadas amigos soltemos lo amigos hermosísimo este rojo también el 4 demasiado grandes muy bueno otro rojo amigos y 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 al parecer está hasta en el límite de la medida para poderse lograr y 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 también está muy grande vamos a medirlo de todas maneras pero también está muy grande este es el número 5 y tengo otra aplicada amigos olviden lo tengo traficada allí y y y y y y y con este ya sería el número 6 y 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 este está bueno amigos y ese está bueno y 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 tremendo rojo amigos y wow miren esto miren esto amigos bueno vamos a medirlo para ustedes rapidito ok 33 pulgadas amigos hay que irse que ya va a cerrar el parque el número 7 para ustedes y bueno con este nos despedimos los quiero amigos y